Música Marcos amanece y el sol de las nueve Le besa los ojos, le lava la cara Y más allá del río y de los puentes Se le encienden los ojos de la otra mirada La media y siempre lenta para despapilarse Su cuerpo se envuelve, su cuerpo se envuelve Y tarde toma un tren que solo se abre En las estaciones, en las estaciones Y es que hay como un algo extraño Le encontrarás así, como apenas en un rato Y con un tren se mete Que me alcanza a tocarse Marcos que se cura, la fe desde adentro Y corre a su lado, y sale su encuentro Y se le cae el diario a la casada Y por suerte lo olvida Y por suerte lo olvida Y es que nos están buscando Y por suerte lo olvida 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 De sus pasos Por suerte es enero Por suerte es enero Y hay como un aire extraño Por todos lados De la que te estoy perdiendo Y lo que hiciste es correr Llegó cada uno Regresa a su casa Y no hace más nada Y no hace más nada Regresa a su casa